La cría de gorila más famosa del Zoo Aquarium de Madrid será bautizada por los internautas. Hasta ahora se desconocía el sexo del animal, ya que los celos de la madre impedían a los trabajadores examinarlo. Pero tras semanas de trabajo, por fin han conseguido descubrir que esta cría de gorila es macho. Ahora les toca a los internautas poner nombre al pequeño. Garamba, Weru, Geche y Gaica son las opciones entre las que deberán escoger. Desde que nació el pasado 8 de marzo, la cría no se ha separado de su madre, que ha demostrado un fuerte instinto de protección arropándole y amamantándole cada tres horas. Y es que la cría ha generado tanta expectación como indiferencia entre la familia de gorilas. Mientras que las dos hembras adultas y el macho dominante no han mostrado mucho interés, el resto de crías no han podido aguantar su curiosidad y se han acercado al pequeño macho. Hasta el 25 de abril está abierto el plazo de votación para que los internautas, a través de la página oficial de Facebook, elijan entre las distintas propuestas de nombre. Unas propuestas que guardan una estrecha relación con el origen de la especie. El próximo 2 de mayo se dará a conocer el resultado de la votación y podremos saber cuál ha sido el nombre escogido para el gorila más famoso de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!